¿Qué culpa tengo? Que por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo Si escogiste este camino lo has de seguir Tarde o temprano Yo te he de ver lamentando tu proceder Cuando ya en vano Tú quieras arrepentida retroceder No sufro por tal que sufras Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Para la de frente arder Música Hago de cuentas Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufras Y si lloro sé perder Me gusta quemar mi casa Por la de frente arder Música 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 Música